¿Qué onda, raza? Bienvenidos de nuevo a su podcast, Training Topic Talks, el programa donde hablamos de temas de tendencia con invitados especiales. El día de hoy me acompaña nada más y nada menos que Flippi Nevares. Saludos. Flippi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fede? Bien. Y saludos a toda la gente que nos escucha aquí en tu podcast. Qué chido que me invitaste, me da mucho gusto. No, hombre, muchas gracias a ti por darte la vuelta. Ha sido días bastante de idas y de vueltas por la pandemia, que ya está abriendo el torreón, que está abriendo realmente todo México, ¿no? O sea, que ya está padre, que ya están regresando las oraciones, que ya está regresando toda esta cosa. Y algo que también me gustó mucho es que ya están regresando los restaurantes. O sea, algo que tú constantemente estás compartiendo en tu contenido. Y primero que nada te quiero preguntar, ¿qué desayunaste hoy? ¿Qué desayunaste el día de hoy? Hoy desayuné, hoy desayuné quesadillas en casa. Un ok, clásico. Un clásico, sí. Un clásico porque había que ir a trabajar, pero unas quesadillitas en casa. Ahora, qué rico. ¿Cómo es la receta de quesadillas clásicas? No, no, era una, era una, ni siquiera es como una quesadilla, es, bueno, es una quesadilla, pero es la, ya sabes, con la tortilla encima del queso. Ah, ok, unas bombitas. Como bombitas de vuelta, así nada más. Dos rápido y a irnos. Qué rico. Y café y tantas. ¿Qué opinas de la raza que dice que la quesadilla no lleva queso? Oh, están mal. Definitivamente. Este, fonética, lingüística y... Lógicamente. Lógicamente están mal. Aunque dicen, luego dicen que quesadilla, la parte náhuatl es, este, tortilla doblada. Claro. El, no sé, no sé la, la, ¿cómo se llama la...? Pues el origen greco-latino de la palabra. Sí. ¿Etimológico o qué? La etimología del, 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 del náhuatl que, que dice que quesadilla, por decir quesadilla, sería tortilla doblada. No, no sé si es cierto, pero, pues ya vivimos en un mundo actual. Ya las quesadillas tienen que llevar queso y las limonadas limón. ¿Por qué limonadas de fresa? O sea. Sí. Y de naranja, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Y aparte siento más que es como que un, un argumento que se refleja en esta pelea constante del sur y del norte. O sea, siento que es más como un argumento de, a lo mejor los del norte somos mejores en esto, a lo mejor los del sur son mejores en esto. Pero bajo este argumento existe como que todavía la premisa de, en el sur le decimos así y como ustedes no son como nosotros, vamos a pelear a ser que la neta no tiene sentido. Exactamente. Pues sí, son cosas que, que territorialmente nos siguen dividiendo, ¿no? Totalmente. Que no debería de ser, pero bueno. Sí, no, no, no. Oye, Flippi, pues bueno, principalmente yo te conozco porque yo, en su momento, yo quería aplicar, bueno, apliqué y entré a Prepatec. Nada más que como que por cosas de la vida terminé yendo a otra preparatoria. Entonces, pero yo me daba cuenta que tú estabas ahí, que tú estabas ahí constantemente en la onda educativa, pero luego ya, me llamo, fíjate, me llamó la atención mucho tu entusiasmo. Tú constantemente, tú estar hablando de los chavos, tú oigan, hagan esto, oigan, hagan otro. Y llegué, me acuerdo que llegué a mi casa y le platicé a mi mamá, oye, pues este señor que Flippi Nevares, no, no manches, es el que estaba en la tele, que salió en la tele y yo decía, ah, qué curioso. Me meto a Google, busco. Y pues desde entonces, hace como que ya seis años, cinco años, yo vivía con la esperanza de algún día conocerte. Entonces, realmente muchas gracias por haber venido. Yo sé que tienes 30 años en la televisión, ya un poquito, o sea, bueno, televisión y medios en general. Entonces, es bastante impresionante conocer a un ícono de la comunicación lagunera. Y mucha gente sabe eso, nada más que no, mucha gente sabe lo que venía atrás. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito cómo era tu infancia, cuándo tú decidiste, o cuándo te dio el clic de la comunicación. Cuéntanos si eras introvertido, extrovertido, revoltoso, cuéntanos un poquito. Bien, bueno, pues qué padre. Fíjate que sí, yo tengo ocho años ya trabajando en el TEC de Monterrey, ocho años trabajando de lleno de planta en la educación. Desde hace muchos años yo empecé a dar clases y empecé a dar clases cuando aún estudiaba. Siempre me llamó la atención y siempre que yo decía, qué padre dar clases y qué padre dar clases. Y entonces, en una ocasión, a una compañera de ahí de la universidad le dije, oye, porque su familia tenía una preparatoria y le pedí que me diera chance. Dije, dile a tus hermanos si me dan chance, a los hermanos grandes. ¿Y por qué? ¿Porque tus papás son maestros o...? No, 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 a mí me llamaba la atención. Nada más. Sí, y entonces me gustaba y entonces le hablé con el hermano mayor, con Toño, Flores, saludos. Un saludo. Y me dieron la oportunidad de entrar a... yo todavía estaba estudiando, te digo, y di clase preparatoria. Y la experiencia, pues fue una prueba, ¿no? Y la verdad es que la experiencia me gustó, me gustó bastante. Y luego me invitaron de una universidad y de otra y así me fui. Y yo trataba de mezclar lo que estaba haciendo precisamente con la televisión, el radio, bla, bla, bla. Me voy años más atrás. Pues yo vengo de una familia, soy el menor, soy el pilón de una familia de cuatro hijos. Están dos hermanos y una hermana. ¿Cuándo te llevan tu hermano más cercano? Mi hermano, el más cercano me lleva 10 años. Ok. El mayor me lleva 18. La gente pensaba que yo era hijo de... ¿De él? De mi hermano. Sí, pues técnicamente pudiste haber sido. Sí, cuando él trabajaba en las empresas, en una empresa refresquera muy importante. Y me llevaba a las posadas, que hacían unas posadas increíbles, me acuerdo. Este, porque era como una quermesa, algo así padrísimo. Y le decían, este, licenciado, ¿su hijo? ¿Quién sabe qué? Y bueno, pues me costeaba porque me trataban bien, ¿no? Oye, y tu hermano me dice, ¿de qué? No, espérate, o sea, un hermanito. Pero, pero a mí, a mí me convenía porque pues me trataban bien. Sí, por supuesto. Sí, entonces era el hijo. Y, y creció una familia muy feliz, muy feliz. O sea, somos una familia, este, que nos llevamos bien. Eh, yo, afortunadamente tuve, o sea, tengo a mi madre todavía, mi papá ya no. Y tuve unos padres, este, amorosos, cariñosos. Mis, mis carnales también, este, siempre cariñosos conmigo. Entonces, yo tuve una infancia muy feliz. Y desde, y esto que me preguntas, cuando yo, desde siempre me llamaba mucho la atención, siempre me gustó ver la televisión. ¿Siempre viviste en Torreán? Siempre viví en Torreán. Sí, ¿y naciste en Torreán? Aquí nací, aquí viví. Ok, 100% lagunero. Sí, sí, sí. Y entonces, yo veía la televisión. Y me llamaba mucho la televisión. En aquel tiempo, el Canal 4. O sea, los programas, te estoy hablando de los programas de, 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 ¿cómo se llama? De Vitaúba, que después descansen. Y así todos esos programas. Yo los veía, y obviamente veía los de, los de México, ¿no? Este, y me llamaba mucho la atención. Me refiero a esos, no porque dijera, es que no tenía película. No, sí, ya había hasta telecable. Porque antes era telecable, no megacable. Y entonces, pero veía eso. Pero yo veía los programas. Más que ver películas y todo eso. Ok, ok. Los programas en sí de, de, de la gente que, como ahorita aventaneando. Andale, cosas de, de ese tipo. El, el, si estaba el noticiero en el mediodía, yo lo veía. Y yo, o sea, veía y me gustaba. Y yo quería estar ahí. No tenía ni la menor idea de cómo era, ni qué hacían. Pero yo quería estar ahí. Sí. Y, y hasta me acuerdo que yo decía. Yo quiero trabajar en la tele. Y, 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 y yo mismo me cuestionaba. Bueno, y, y, ¿qué quiero hacer? Porque no tenía ni idea de cómo es una estructura de televisión. Y yo veía, Flor, fulanito de tal, Flor Manager. Y el nombre como que me llamaba la tele. Sí, sí, sí. Y yo quería ser Flor Manager. No sabía ni lo que era un Flor Manager. Entonces, en la preparatoria. Sí, pues por ahí. Un amigo tenía una cámara de video. Y yo empecé a, se la pedí. Y yo grababa. Era una cámara en VHS. O sea, para que te des cuenta de la edad. Sí, antigua. Y entonces, este, yo grababa ahí. Y, y era todo lo que sea. O sea, porque ni editar, ni absolutamente nada. Si quieres acercarte un poquito más al micrófono. Sí, claro. Ni editar, ni nada. Solamente, este. Eso, sabías que quería grabar. Y me gustaba mucho ese rollo. Total, ya. Entro a la universidad porque yo sabía que quería estudiar comunicación. Porque yo quería trabajar en la televisión. Atrás de cámara. ¿No batallaste con tus papás en ese aspecto? Porque mucha gente, a lo mejor, cuando, cuando, y más antes. Sí. ¿Siempre te apoyaron en ese aspecto tus papás? Siempre, siempre. O sea, para mi padre siempre fue importante, y mi, y mi, y mi mamá. Siempre fue importante que todos mis hermanos y, 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 pues, yo. Ajá. Estudiáramos una carrera universitaria. Entonces, de, de hecho, yo cuando les dije que quería eso, pues, obviamente, a ver, y qué es, o qué es, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que, pues, ya me veían medio perfiladón. Te repito, yo quería estar atrás de cámara. Mi, mi, mi onda ya cuando empecé a conocer era, pues, quiero ser productor, quiero dirigir, quiero hacer. Ser floor manager. En tele. Ya cuando vi que era ser floor manager, dije, está bien chido. Sí. Y fui floor manager. Claro. Pero yo decía, no, yo quiero un poquito más, algo más, ¿no? Como ser productor, ser director de cámaras, etcétera. Y entonces, pues, empecé haciendo eso, precisamente grabando, editando. Yo entré a trabajar en tele en segundo semestre de, de carrera. Claro. O sea, yo empecé prácticamente ahí. Y Telecable de la Laguna, de todas las generaciones que estuvimos ahí, generaciones, porque fueron varios años, pues, fue prácticamente una escuela. O sea, fue una escuela en donde aprendimos a utilizar aparatos de primera, porque el licenciado José Estremiño, lo que sé es que tenía con aparatos de primera. Y entonces, este, empecé a utilizar cámaras en ese tiempo. Que se los traían de convenciones, ¿no? Profesionales. Que se los traían de convenciones. Los traían de convenciones, exactamente, de la NAV, que es la National Association Broadcasting, no sé qué, que hacen en Las Vegas. Entonces, iban él y el, y el ingeniero Cepeda y se traían equipo de, pues, de primera, te digo. Y entonces, ya yo aprendí a editar, a grabar en cámaras profesionales y luego a editar. No como ahorita tú editas en la compu. Era diferente, era meterle ahí el. Los maquinotas ahí. Sí, el cable. Y luego, eh, empecé a dirigir el, el, el control maestro, el switcher, operarlo. Luego a dirigir cámaras y todo le hacía porque todo me gustaba. Y en una ocasión, me dice, Nayito Almeida, un buen amigo, me dice, oye, este, yo le grababa a él el programa y le ayudaba a editar su programa que se llamaba TV Magazine. Y me dice, ahí está, ah, flipi, te vas a poner ahí y vas a decir, este, que nadie no pudo venir. Y yo le dije, no, vamos a buscar a alguien para que lo haga. Oye, ¿y qué sentiste? Dijiste, no, qué miedo. No, no. O no, que lo haga alguien más. No, porque dije, no, que lo haga alguien más. Yo, yo, yo te grabo. Es que no hay nadie, ándale, tú, tú lo dices y no sé qué. Y yo, no, vamos a buscar a alguien al canal. Porque estábamos ahí a la vuelta del canal. No, no, dilo tú y no sé qué. Total, creo que no había nadie en el canal. Y ya, total, lo dije yo. Y él, y él lo usaba, él grababa la cámara, traía la cámara y yo. Entonces, bueno, pues, amigos, hoy no pudo venir Nayo Almeida. Yo soy flipi y los voy a acompañar en el programa que se llama TV Magazine. Esa era mi línea, porque en eso él iba a entrar en un carro y iba a decir, ay, ya vine, y jajaja. Como un sketch chiquito. Como un sketch chiquito, una bobada ahí. Ok. Entonces, yo lo hago y, 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 paz. O sea, fue un choque, así que me quedé. Y aparte me salió la primera, güey. Sí, ojo. Y es en vivo. No, no era en vivo. Ah, no era en vivo. Pero, pero me salió la primera. Ahorita te platico de otra en vivo. Pero sentí en esas mariposas en el estómago que sientes cuando ves a la, a la chica que te gusta. Sí. Este, así sentí como, ah, caray. Y entonces, bueno, yo, yo lo edité. Y yo lo veía y lo veía, pues, lo edité, todo el programa. Y cuando era el día del programa, que era un programa que se te ha integrado, yo fui a, o sea, yo en mi casa lo sintonicé para verlo. Claro. Cuando te digo esto, me fui a mi casa y lo sintonizé para verlo. Puede sonar como, es normal. Bueno, tengo, ahorita dijiste, tengo muchos años en la televisión. No ves tus cosas, ¿verdad? Rara vez me siento a ver el, por ejemplo, el programa del domingo que tenía, que ahorita ya no está. Estamos en una plática, a ver si volvemos a hacerlo ahí en Televisa. Pero ese programa, pues, no lo veía. Yo no lo veía. Y en ese caso, ¿no te da como que intranquilidad de que, oye, pues, Chansey no lo editaron como yo quería que lo editaran? O Chansey no me encuadraron como quería. O en ese aspecto, sí eres muy delegativo de que, ok, ya lo grabé, ya hice lo que tenía que hacer yo, que se encarguen los demás. Sí, sí, y aparte te voy a decir una cosa. Es que aparte tú lo ves, cuando tú lo estás grabando, tú ves cuando estás haciendo las cosas y si quedan como te gustan. Desde que lo estás grabando. Lo sientes, ¿no? Y aparte, Chava Sandoval, que es el productor, pues, Chava y yo tenemos muchísimos años trabajando juntos. O sea, ya, cuando yo empecé, te digo, ahorita te sigo planteando si quieres rápidamente cómo fue que empecé. Él fue una de las primeras personas que me dio una oportunidad en revista, porque yo empecé en noticieros. Sí, entonces, él me dio la oportunidad en revista, en un programa de entretenimiento, digamos, lo que era el programa X, junto con Erika de la Peña. Y entonces, desde esa época, pues, Chava y yo venimos trabajando juntos. Hemos hecho cosas para redes sociales, hemos hecho cosas para los canales. Sí, desde entonces. Desde Telecable, Televisión Azteca, últimamente Televisa, hemos hecho muchas cosas. Y entonces, pues, ya. O sea, ya era como... Uña y mugre. Sí, uña y mugre. Y ya, yo hacía lo que tenía que hacer, él hacía lo que tenía que hacer. Ok, órale. Y era muy, como muy padre. Tengo, no me ponía a ver, a ver, ¿cómo quedó? No. Porque había confianza y tú sabías perfectamente que él iba a hacer su trabajo. Él perfectamente sabía que tú ibas a hacer tu trabajo. Entonces, eso está padre, fíjate. Y eso es más interesante porque mucha gente ahorita en la área digital, yo me incluyo, somos temerosos de colaborar o de incluirnos. Porque realmente a mí, yo soy muy, me da miedo que la riegue la otra persona. Yo en las clases, soy el vato que le dice, oye, ¿saben qué? Este es el proyecto, pero yo lo hago. O sea, de que si quieren yo lo hago, o yo hago logo. Por ejemplo, hace poquito en la universidad nos pusieron, ya ves que hay materias ahorita de negocios y de hacer cosas de innovación. Entonces, de que decían, hagan un negocio y hagan logo, hagan todo. Entonces, yo ya tenía un negocio y yo les dije, yo hago logo, yo hago todo. Y más era complicado porque era digital. O sea, pues, ahorita no hay presencial. Entonces, era que, no hombre, vatos, yo hago todo, aquí les mando logo, aquí les mando todo. Nomás ustedes siguen con toda la información. Pero todavía les dije, yo soy el encargado de mandarse a la maestra. Entonces, de que me lo mandan, no me gustó unas ciertas cosas. Obviamente, rebotó con el equipo, oigan, ¿saben qué? Le moví esto, le moví el otro. Y siento que ahorita, en esta época, le falta a la gente un poquito más de liderazgo. Le falta ser más aventado. Yo tengo entendido que tú también empezaste en esa onda porque la primera vez que grabaste fue, aquí está la cámara y ni sabías cómo utilizar la cámara, ¿no? Ni sabía, no tenía ni la menor idea. Hiciste la tarea, ¿verdad? Sí, hice mi tarea. Sí, sí, sí. Me dijeron, hoy hay un evento, había un evento que aparte era, pues, mi sueño dorado era DJs y belleza. Porque era una de mis universos. Bueno, no eran mis universos, eran mis cuahuila, mis torreos o algo así. Y sí, me dieron una cámara, como te decía hace rato, una cámara profesional que en ese tiempo era el formato tres cuartos. Y yo dije, claro, y me fui. Bueno, no tenía ni la menor idea hasta que el pic va a atarse. Ya de haber oído que lo mencioné cuando lo platiqué, esta historia que él me hizo favor de conectar. No me hizo el favor, él empezó a conectarla y yo me quedé viendo. Aprender, ¿no? O sea, dije, qué bueno. Entonces, vamos a conectar. Y empezó a conectar y dije, qué bueno, qué bueno. Y yo vi y de ver, así fue como aprendí. Y me sentaba a ver a Beto Corral editar y así fue como. Y luego después veía a fulano a hacer. Y así fue como. Fue lo de muchas ganas, pero te repito, no quería estar frente. Hacen yo eso de decirme, ponte ahí. Y luego hizo lo mismo en radio. Yo radio no lo tenía en mi radar. No estaba que yo quería estar en radio. Y mira, terminé estando tantos años y tanto que me encanta, me fascina el radio. Y yo lo acompañaba a los controles remotos que hacía en un programa que se llamaba Roll 180. Y él hacía controles remotos desde la central. Tú no sabes de lo que te hablo, pero era un rol. Era el rol, era una cosa fabulosa el domingo. Todos esperábamos si era el rol a la central o al paseo La Rosita o a la Madrid donde se hiciera el rol. Y entonces a él hacía los controles remotos. Y yo le iba y le ayudaba. Más por la onda de andar en la vagancia. Era cuando hacían cosas locas y paraban gente y regalaban cosas y cosas así. Exacto. Bueno, ahí todavía no. Ya eso lo empezamos a hacer. Quique Salas, que en paz descanse, que ya murió. Y yo empezamos a hacer. O sea, ya venía todo eso, pero hacerlo como más arriesgado, más hacer cosas locochonas. Y entonces yo estaba al aire y me dice. No, que quién sabe que hay en el rol y no sé qué. ¿Verdad, Flippy? Y me pone el micrófono y yo me quedé así como. ¿En shock o qué? No en shock porque inmediatamente contesté. Sí, claro, Nayo. Y que guau, guau, guau. Y esto y lo otro. Y otra vez fue ese chispazo de mariposas en el estómago. Sí, de que aquí es. Hiciste click. Y dije, guau. Y ahí no tenía cómo volver a verlo. Ok. Entonces, porque eso fue al aire y ya quedó. Pero fue una cosa que se quedó padre. Entonces, después de eso que hice en TV Magazine, me invitaron a hacer un sketch en otro que se llamaba La Noticia Rebelde. Y luego después, como que ya me empezó a gustar. Y luego me metí a un noticiero. Noticiero. Que es más formal. Que es más normal. La antítesis de todo lo que venía haciendo de sketches, de comedia. La antítesis de lo que soy yo, ¿verdad? Claro. Que bueno, ahorita estoy en un programa que les repito a la gente. No es un noticiero, que es un programa en Siglo TV. Sí, sí, sí. Como conectar con la ciudadanía, ¿no? Exactamente. Que más al rato quiero platicar de eso. Con la ciudadanía. Y entonces, ya después empecé ahí. Y te digo, chava, me invita al programa X. Y de ahí, en el programa X, pues ya empecé a ser conductor. Y ya, y luego me invitaron a Nayos. Ya no pudo seguir en el radio. Y me invitaron a hacer los controles. Y así es como yo empecé en los medios de comunicación. Por un accidente, estoy frente a la cámara. Porque yo debería estar detrás en la teoría. Oye, se me hace increíble cómo a veces historias pasan por cosas que uno no tiene en su control, ¿no? Y principalmente, yo también me identifico mucho con esa teoría. De que, oye, aviéntate. Hazlo. Digo, obviamente hay cosas que a lo mejor realmente no están en tu control. Pero como tú le decías, oye, pues yo estoy estudiando comunicación, estoy en esto. Pues voy a aventarme para ver qué tal con la cámara. O sea, y en ese aspecto, por ejemplo, tú que has llevado esa filosofía en otras partes de tu vida. También tienes un negocio de las sales. Entonces, de que has llevado a lo mejor un poquito también en la entrevista. De hecho, con estos chavos, con los viernes de Tequitos. Exacto. Un saludo a ellos. Saludos. Platicas que con la sal te decían, oye, pues aviéntate con este mejor que tienes. Aviéntate con esto. O sea, ¿qué tanto has llevado esa filosofía de, pues chingue su madre, lo voy a aventar a tu vida? Mira. El chingue su madre me voy a aventar, sí. O sea, te digo que yo, yo decía, es que yo quiero eso. Y yo me fui a pedir el trabajo de eso. Y luego yo quería dar clases. Ok. Que pude haber dado clases y decir, no, no quiero. Pero me gustó. Y hoy sigo haciéndolo. Y lo mismo pasó con la sal, aunque más lento. Porque la sal empecé mezclando. En lugar de ir a comprar un sazonador para hacer costillitas, por ejemplo. Yo iba y compraba al mercado de abastos. Dame ajo, ajo, sal con ajo, cebolla, sal con cebolla, dame, bla, 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 bla. Entonces yo hacía mi mezcla y estaba probando. Y decía, no, creo que le falta más potencia. Y le ponía de otra cosa y le ponía de aquello. Entonces ya tenía mi mezcla y hacíamos carnes asadas. Y yo salía con mi sazonador. Entonces me decían, véndelo. Y decía, no, como que no, nunca lo capté. Me imagino que hasta ni siquiera anotaba los gramajes. Era más como, pues esto se ve rico hoy. Mañana le voy a poner cilantro, mañana le voy a poner esto. No, sí lo tenía, sí lo tenía porque, porque hasta iba y pedía. Dame, dame 20 gramos de esto, 20. Yo lo pedía así porque lo tenía en la cabeza. Entonces como que sí la tenía más o menos la fórmula. Este, pero ya pasó el tiempo. Y un día tenía sal, mucha sal de grano ahí que según yo iba a regalar. La compré en unas vacaciones. Dije, la voy a regalar. Nunca la regalé. Y un día, por decir, si mis vacaciones fueron en julio, este, no sé, en un noviembre volteé y dije, che, mi casa es toda esta sal aquí en mi casa. ¿Y por qué? Ah, ¿comprabas sal que sobraba? No, no, compré sal en unas vacaciones. Ah. Me fui de vacaciones y en la carretera de, 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 saliendo de Vallarta. Sí, 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 claro. Venden sal. Venden sal y cocos y dulces y. Entonces compré costalitos que según yo iba a regalar y nunca le regalé. Como souvenir. Ah, ya entendí, como souvenir de que van a comprar una palapita. Venden tu costalito y ten, mira lo que te traigo. Ábrele, muy bien. Porque, pues, me juntaba mucho con parrilleros y con raza. Sí, sí, regalar cosas, cosas que utilicen realmente. No vas a tener de que una concha, de que, güey, pues no voy a utilizar esta concha. Mejor te traigo un costalito de salisita para tu carnita. Y ya, total, empecé a hacer mezclas con esas, porque dije, ¿qué hago? A ver, le voy a mezclar tal cosa. Y empecé a hacer mezclas con esa sal de mar. Que, aparte, ya en ese tiempo, pues ya está de moda porque ya ves que se puso. Lo fitness. No, todo lo de parrilla. Ah, sí. Que yo, o sea, te digo, tengo años haciendo los programas de parrilla. Era el único loco que estaba ahí. Y ahora, pues ya todo el mundo. Pero estaba ese, ya todo el mundo usa sal de mar, güey. Pimienta recién molida. Y pimienta recién molida. O sea, entonces yo empecé a hacer las mezclas con eso hasta que le di al clavo al asalto terreno. Ok. O sea, hasta que dije, esta mezcla quedó fregona. Pero ya has de cuenta que me invitaras a canasta en tu casa y yo llegaba y, prueba la sal. Y ya prueba la carne. ¿Y cómo quedó? Bien. No, bien, no, güey. O sea, no la quiero bien. Y hasta que, oye, ¿cómo quedó? Ah, está muy buena. No, no quiero una muy buena. Con tu círculo de confianza, ¿no? Me imagino que gente que realmente... Porque ya ves que hay raza que nomás por ser tú te dicen, No, güey, está buenísima. Te quedó increíble. No, dime la neta. Yo les decía, díganme la neta. Y, bien. Ah, pues bien, no la quiero. O sea, bien, tírala. La quiero muy bien. Está muy buena. No, muy buena. No, güey. Hasta que alguien... Hasta que en una ocasión me dijeron, quedo con madre. Esa fue la palabra. Así fue. Sí, sí, sí. Entonces dije, ah, pues órale. Ya quedó. Y luego le di una pulidita a esa fórmula y ahora vendo sal, fíjate. Órale. Sí, no, son los puntos que a la vida de Turning Points. Entonces, definitivamente hay un dicho que dice que a veces naces papa y sales camote. Entonces, o sea, definitivamente a veces puedes estar estudiando comunicación y en ningún lado te dicen, no, vas a terminar vendiendo sal o vas a terminar vendiendo esto. O sea, y yo soy muy fan de esos tipos de historias que cambian de la nada porque yo siento, fíjate, que debes de irte a donde tú realmente tu corazón sientes. O sea, ahí tú sentías, ok, estas maripositas me están llevando a este camino cuando tú querías estar atrás de cámaras y también como que ver el medio, ver el fin. O sea, de que ok, yo quiero ser una persona a lo mejor exitosa monetariamente en 20 años, 15 años. Si me salen una oportunidad de este tipo de cosas, aunque yo estudié gastronomía, si me salen una oportunidad de negocio, pues voy a irme por aquí porque mi meta está acá. O sea, entonces sí se van a hacer muy padre que cositas así que las vayas calando que tu misma gente, o sea, tu misma gente que te va diciendo, oye, la neta estás haciendo algo muy chingón, deberías de empezar a hacer, de empezar a hacer esto, ¿no? Sí, y me da gusto que la gente me diga eso. Sí. De que, oye, qué padre, pues me gusta tu sal y ya no otra cosa. Entonces, eso me da gusto porque estoy haciendo un producto bien y como lo estoy haciendo artesanal, de manera artesanal. Tú con tu hijo, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, lo, pues me da gusto cada vez que me dicen es que está rica, es que está rica, es que está rica, porque lo seguimos haciendo bien. Y aparte, no solamente aquí en Torón, ya la tienes en diferentes partes de México. Fíjate que sí, me la han pedido, están en Celaya, en Ciudad de México, en Juárez. O sea, hemos ido poco a poco, ido creciendo ahí este, este asunto. Y todo va de la mano, o sea, porque a mí me ayudó mucho, Fede, el que, el que haya hecho estos programas desde hace mucho tiempo, porque mucha gente me identifica como, como cocinero, que yo no lo soy. Sí, que ya respaldabas contigo de que no eres un tipo. Ahorita se está muy de moda una influencer, a lo mejor de fitness, pero que lleva a lo mejor 3, 4 años y vende su proteína. Dices, güey, tú no estudiaste nutrición, güey. O sea, y tú no querías vender, y tú no querías vender algo así, pero tú verías, oye, yo cocino desde hace, ahí está, ahí está la tele, ahí están los videos. Aquí te vendo algo que a mí me gusta y pues lo puedes ver en mis videos. Exactamente, y así es, o sea, sí es muy sincero el producto, pero te digo, la gente luego lo compra, lo prueba, porque ya traía yo un respaldo de una carrera, de una carrera hecha en, que imagínate que yo hubiera seguido en noticieros. Oh, güey, el conductor de noticieros. Vende sal. Y luego saca una sal y van a decir, pues, pues órale, pues sí va, pero dicen, ah, mira, el gordito cocinero sacó una sal, ah, debe estar buena, pues vamos a probarla, ¿no? Sí, claro, no, totalmente. Hay veces que me han dicho, oye, este, me apoyas en redes sociales para anunciar X cosa, y yo les digo, güey, dile a alguien que anuncie eso. Con contenido de eso. Sí, le digo, porque mira, la credibilidad es buena. Le digo, yo si me pongo a anunciar, este, el gimnasio tal, pues les va a caer de variedad a la gente, pero cuando ya me ponga bien mamey, ahora sí lo voy a... Y aparte como que daña tu marca, ¿no? O si yo, por ejemplo, hubiera adelgazado, si yo adelgazara y me tumbara a 15 kilos y la gente lo notara, entonces ahí sí. Sí, y aparte daña tu marca en el aspecto de que, no sé, va a llegar una marca de veganos, y tú estás chingándote ahí un ribeye, y de que comida vegana, lo van a anunciar, no va a funcionar, porque la gente que te ve no es vegana, o sea, o la principalmente, entonces ellos van a decir, ah, ¿sabes qué? Con Flippy no funcionan las marcas, y luego le van a dar otra marca, entonces también tienes que ser un poquito inteligente, ¿qué marcas voy a traer que realmente funcionen? Porque al final de cuentas, son clientes, entonces quieres que le funcionen ahí, quiero que te vayan a ti, y quiero que me vaya bien a mí. Y lo mismo me ha pasado al revés, ¿eh? Por ejemplo, ha habido restaurantes, lugares que me dicen, es que me anunció fulanito o fulanita, pero cuando tú me hiciste el video, me jaló mucho, le dije, no es porque ellos no sean buenos, ellos tienen muchísimo más seguidores que yo, nada más que ellos son de otra área. Por ejemplo, ellos son, algunos de los que me tocó que me dijeran, son de fiesta, de parranda, de antro. Entonces es muy diferente que yo te dijera, vámonos de antro y de parranda, o sea, que ellos dijeran eso, a vamos a comer, a que alguien como yo, que además la gente sabe que cocino, y que es, o sea, tú, como dice el refrán, nunca confiesa en un chef flaco, ¿no? Sí, o un peluquero que, o busca al peluquero que mejor tenga el corte pelo y pregúntale quién se lo corta a él. Entonces me dice, no, pues este, me dice, contigo jalo bien. Pues sí, porque estoy vendiendo algo real, soy comelón, me gusta ir a comer y te voy a decir, come esto, come esto y aquello, esto te lo recomiendo. Entonces creo yo que tú irías con, con una mayor confianza y certidumbre de que va a estar chido ahí, ¿no? Tú, ¿cuándo empiezas en esta onda de la comida? Digo, tengo entendido que tienes 30 años en los medios, pero ¿cuándo te dice, o te ponen el pitch de la idea? Ok, Flippi, queremos que empieces a cocinar, tú se lo brindaste a tu televisora. ¿Cómo fue? Cuéntame un poquito de los inicios de Cocinando con Flippi. Se llamó la parrilla modelo. A mí siempre me gustó cocinar, siempre me gustó cocinar, pero a una, a un nivel muy... Personal. Muy ínfimo, o sea, era una cosa que me hacía yo mi cena, pero yo le echaba ganando, ¿no? Y entonces, una vez me dicen, oye, fíjate que vamos a hacer un programa que se llama la parrilla modelo, ¿y cómo ves? ¿Te lo avientas tú? ¿Sí le sabes? Sí, claro. Le dije, por supuesto, ¿no? ¿Qué sé? Es que a todo, te fijas que a todo... Le chingó a su madre. Pues es que cuando me dicen, ¿y ya has dado clases? ¿Sabes dar clases? Sí, ya claro que sé, ¿no? ¿Sabes el laterale? Sí, claro, yo le sé. Entonces, me aventé porque no me da miedo hacerlo. ¿Por qué? Y esto es algo que yo le digo al... Hoy que soy maestro, profesor en una escuela, yo les digo, es que tienes que hacer cosas, cosas que te gusten. Sí. ¿Verdad? Si a mí me dijeras ahorita, oye, vamos a hacer un celular. No, no voy a hacer porque ni me interesa, ni sé. Ni te voy a ayudar y te voy a estorbar, Fede. Tú sí sabes, júntate con alguien que sepa de esas cosas, ¿no? Entonces, ¿a qué iba? O sea, que has tenido como que suerte que también te han puesto ideas, te han como que guiado con el camino de cosas que sí te gustan, que te laten. Entonces, cuando me dan esa idea, te la avientas. Yo, claro que sí. Sí, yo sé, yo me rifuyo, bla, bla, bla. Soy un experto. Y no, no sé, o sea, ni prender el carbón sabía. Corría a preguntarle a alguien que me dijera cómo prender el carbón. Y entonces, este, así empezó. Y antes era un, tenía un nivel de dificultad un poquito más, más cañón, porque no había YouTube, no había tantos canales de cocina, no había tantas cosas. Entonces, yo agarraba libros. Sí, recetas que no, que no lo veías en práctica. Sí, si alguna vez iba, por ejemplo, a Laredo, a McAllen, buscaba ahí un libro de grill. Allá se usaba mucho. Sí, y los tejanos son unos cracks en el... Ajá, un libro de grill. Ándale, con este... Gordon Ramsay, ok. Bueno, tengo uno de Gordon Ramsay, pero con otro... Bobby Flay. Este yo decía Bobby Flay. A ver, vamos a ver. Entonces, las recetas las veía y las hacía adecuadas. El término, que no, me cae gordo, pero las tropicalizaba. Sí, las adaptabas. Sí, las adaptaba a eso. Y otras recetas que veía, por ejemplo, de Gordon Ramsay. Sí, hay una... Trufa. Un faizán. ¿Pas dónde, ve? Un pollo. A la madre. Esto será pollo. Trufa. Bueno, ¿qué le puedo poner en vez de que tenga trufa? Ah, le voy a poner tal cosa. Sí. Este, ah, en vez de que tenga tal hierba, hoy ya encuentras hierba. Tú vas al supermercado y encuentras salvia, orégano fresco, romero fresco, tomillo fresco. Oye, en línea. Lo pides y te llega de Taiwán. Lo pides y te... Exactamente. Chile, Carolina Reaper, guagua, guagua, guagua. Antes no. No había eso. Había hierbas secas. Sí. Aquí en Torreón. Sí. En otras ciudades de la República, pues sí, ibas al mercado y tenían todo. Pero aquí no. Aquí era... Lo que había. Y aparte siento que también lo tenías que adaptar, porque la gente que te veía decía, güey, vamos a sacar una trufa y no me gusta. La verdad la gente, a lo mejor cierta gente, era temerosa de que, güey, no voy a poner esa cosa que le puso flipi a mi comida, porque a lo mejor le pongo algo que ya sé. Pues es que, Fede, aparte, ¿cómo la ponías aquí no había? Sí, sí, no mames. Sí. Y aparte, ¿cómo le voy a poner trufa a algo que cuesta quién sé cuántos miles de pesos? Pues no. Digo, ahorita ya hay aceites de trufa y ya uno le hace al Mickey y le pone... Pero por la globalización que has hecho más barato y la madre. Pero antes no mames. Pero, y aparte, no, traen disquetrufa. Pero bueno, porque la trufa sigue siendo muy cara. Claro. Porque es una raíz que sale en ciertas épocas y es poquito. Sí, sí, sí. Bueno, el chiste es que lo trataba de hacer de esa manera y así fue como yo ahí mismo, de manera empírica, y realizando fui aprendiendo a cocinar a la parrilla. Fui aprendiendo cosas y así poquito a poco. Uno te veía en la tele como un maestro de la cocina, o sea, pero era más de la seguridad tuya. Te digo, bueno, en ese tiempo era el único. Hoy a lo mejor ya hay muchísimos y entonces ya hay de dónde escoger. Pero sí, o sea, mucha gente me decía, chef. Y yo le decía, yo no soy chef, ni estudié cocina. O sea, no soy cocinero. Pero me decían, chef. Y luego, fíjate, hubo quien me dijo, ¿por qué no das un curso de carne asada? ¿De carne asada? Y yo les volteé y luego le dije, güey, ¿cómo le voy a dar un curso? ¿A quién le voy a dar un curso de carne asada en Torreón, güey? Sí. ¿Debo decir gorditas? Sí. O sea, si me fuera a Zacatecas, a lo mejor allá pudiera hacer un curso de carne asada. O en la Ciudad de México o algo un poquito más. Pero, güey, yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Y fíjate, qué menso, porque pues hoy todo el mundo hace cursos y yo hubiera sido el primero, ¿ves? Yo, tipo, sí lo hubiera tomado, ¿eh? Porque, como tú decías, o sea, al principio antes de tu programa decías, güey, pues pongo la carne, le pongo sal, le pongo pimienta, una aguja, unas costillas, una salchicha, se chingó. Ajá. Pero, pues, acelera tu juego de carne asada, pues hubiera estado chingón de que, güey, pues, paga tanto o paga no sé qué. O, bueno, ahorita podrías haber implementado o implementar de que el OnlyFans, pero de la carne asada o a lo mejor un privado en YouTube o lo que sea, para que la gente se mete y vea el detrás de cámaras de cocinando o un poquito más adelante. Sí, la verdad es que yo ahí me atarugué feo. Hay dos cosas que me he apentontado mucho. ¿Qué te acuerdas de tu vida? La primera, digo, ha habido muchas. Sí, pero hay dos. La primera es que tú imagínate que yo hubiera empezado, porque yo ya tenía un programa con Chava Sandoval, ya teníamos el producto, él es el productor, él es el dueño del equipo y todo lo demás. Tú imagínate que los, hasta los mismos programas que hacía, los hubiéramos recortado y metido a YouTube. No, hombre. No, no. O sea, yo hubiera pegado y hubiera estado ahorita a lo mejor ganando mucha lana de eso, porque tú sabes que cuando tienes tan muchos seguidores. Entonces, yo hubiera podido hacerlo primero y me acuerdo haberlo comentado que lo, y nunca lo hice. Tengo entendido que empezaste en YouTube en el 2017, ¿no? O sea, tu primer video de YouTube fue... Sí, exactamente, que me puse a hacer para eso. Y sí, me gustó mucho la experiencia y lo voy a volver a hacer, etcétera, pero no es fácil, ya no es fácil. Pero tú te refieres a que con la producción, con el respaldo de una, pues literalmente una televisora pudiste haber hecho producciones increíbles, subías a YouTube y hubieran pegado, porque aparte no había nadie. Es que te repito, ya la tenía, o sea, Chava Sandoval tiene programas desde, o sea, de toda la vida, desde el X hasta acá, los tiene todos guardados. Entonces, yo hubiera podido, fíjate qué fácil hubiera sido que yo hubiera agarrado sus programas, bueno, Chava y yo agarramos sus programas, los recortábamos un poco el formato de la tele y los subíamos a YouTube. Hubiéramos pegado primero. Claro, sí, primero, que es lo principal, primero, o sea, si hubieran sido a lo mejor los mejores de lo que sea, no, pero son los primeros, güey. Exactamente, entonces ya con eso, se corre, se corre, se corre y ya tendrías quién sé cuántos miles, millones de seguidores y yo estaría recibiendo mis regalías de YouTube, pero... Sí, en las Maldivas, pero me atarugué, ¿no? Y la segunda es eso, o sea, a mí me dijeron, da un curso. Yo dije, ¿cómo dar un curso en Torreón? Todo el mundo nace sabiendo asar carne. Lo que yo nunca visualicé es, sí, güey, pero yo ya había hecho muchas cosas, inventos y cosas de carne asada, que eso hubiera sido una novedad para las personas. Sí, sí, como te decía, acelerar tu juego un poquito, o sea, de que estar como todos, ok. Sí, 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 como tú dices, la costilla, la aguja, la salchicha y la queca, bueno, hoy vamos a meterle la salchicha, la queca y esto, ahora vamos a hacer, ya no aguja, ahora vamos a hacer pescados, ahora vamos a hacer pollo, ahora vamos a hacer puras verduras, ahora vamos a hacer quesos, ahora vamos a hacer tal, todo lo que se hace en la parrilla, sí. La verdad es que fue algo que yo ahorita digo, qué menso, yo hubiera podido verlo. No, pero pues todos pasamos por esas, esas desfortunias, o sea, y también la gente que empieza en redes sociales, dices, güey, ¿por qué no empecé hace años en subir este contenido? Que hubiera tenido millones de seguidores, pero güey, pues son cosas que pasan, o sea, no puedes como que... No, pero yo siempre les digo a los chavos, les digo, y ahora a mis hijos les digo, es que tenemos que estar con los ojos bien abiertos porque las oportunidades, y ahora sí se los digo por experiencia, porque las oportunidades están ahí, nada más que no las veamos. Estamos, estamos, estamos ocupados en otras cosas, o menseando en otras cosas que no vemos esa oportunidad. Ahora, hay gente que tiene muy buena capacidad de visión de negocio. Sí. Entonces, pues a lo mejor otro lo hubiera agarrado y dicho, de aquí hago negocio, y yo siempre soy más romántico, yo hago las cosas por agradar, por que te gusten, por ayudarte, por servir, por... no le veo mucho el lado monetario. Más por el amor al arte, vaya. Exacto, que ese es un... o sea, por ejemplo, yo doy clases, yo doy clases, claro, yo estoy muy feliz en el TEC, estoy muy contento y todo lo demás, y en cualquier otra escuela, pero es una realidad, Fede. O sea, el maestro, pues, el sueldo no es... No, no es lo ideal. No, no hablo del TEC, porque yo ahí trabajo de planta y tengo un sueldo de planta y estoy muy feliz y muy contento, pero te digo, me tocó dar de maestro de cátedra, que se le llama en universidades, donde vas y das una materia, y yo a veces decía, yo creo que ya no me conviene ir ni por la gasolina, porque lo que te pagan como profesor es muy poco, ¿sí? Pero yo nunca lo hice porque yo quería tener o no dinero. Te encantaba. Yo lo hacía porque a mí me encantaba ir con los chavos y enseñarles y decirles y hacer la clase, o sea, eso me gusta. Que son los mejores profesores, o sea, flipi, realmente le puedes preguntar a cualquiera. Pues sí, pero estamos los más fregados. Sí, no, claro, definitivamente, y yo soy súper partidario de que los maestros deberían de pagarles más, y es una tendencia en todo el mundo, ¿eh? Es una tendencia en todo el mundo. Y siento que cada vez más se están dando cuenta que los principales creadores de la juventud, de la educación en México, pues son los maestros, y en el mundo, ¿no? Sí, y fíjate que te voy a decir una cosa. Yo cuando entré al TEC, yo estoy muy agradecido con el TEC, porque mi vida cambió. Un día me lo dijo mi esposa, tú eres una persona diferente a la que del TEC. Porque este espíritu de emprendimiento, de innovación, de bla, 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 me lo ha contagiado mucho. Y entonces, hoy sigo haciendo las cosas porque quiero hacerlas, pero trato de verles también que haya una retribución para que todos estemos felices y contentos. Claro, ¿qué opinas del modelo educativo actual en México? O sea, se sabe que, pues, están dos tipos de vertientes. La vertiente, a lo mejor, de los colegios americanos, del TEC de Monterrey, que tratan de implementar un poquito de clases en inglés, de globalización, de emprendimiento. Pero, por ejemplo, algo que no me gustaba a mí del TEC era que siempre trataban de, o trataban de que todos sean jefes, que todos sean empresarios, que todos sean de una manera. Y como que te encapsulaban en una bulbuja del TEC de Monterrey. O sea, en ese aspecto, ¿tú qué tanto, qué opinas en sí del modelo educativo del TEC de Monterrey y de los demás en los que has estado en México? El TEC de Monterrey, de dos años a la fecha, tiene un nuevo sistema educativo que se llama el TEC 21. Que es un modelo que me encanta porque es un modelo en base a retos. El mundo ha cambiado, la juventud ha cambiado. Cuando yo era joven y cuando yo estudiaba o cuando egresé, cuando mis generaciones egresamos de la escuela, la empresa, el mercado, el entorno, buscaba otro tipo de persona. Buscaba una persona que fuera más capacitada, digamos, intelectualmente. Buscaba una persona que tuviera mayor conocimiento de su carrera. O sea, que si era un contador que tuviera promedio de 10, de 9, esos promedios no batallaban en administración, en comunicación, en lo que sea. No batallaban porque las empresas grandes los iban a agarrar a ellos. Hoy no. Hoy tú puedes tener un promedio de 10, pero como nos hemos hecho más individualistas y más individual. O sea, no hablo nada más de la juventud. Nosotros también con estas cosas, con estos gadgets, con el teléfono, te haces individual. Antes te repito, íbamos a dar la vuelta. El domingo querías que fuera domingo para después de comer con tu familia te fueras a dar el rol, a ver gente, a platicar, a echar relajo. Exacto. Y hoy, pues muchas veces, un domingo, ¿qué haces? En mi casa viendo Netflix. Estoy chateando con mis amigos. Estoy no sé qué. Y es raro el que sale y se junta. O sea, entonces, en ese ejemplo, así te lo digo, como tú. No, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello. Entonces, el Tech 21 te da las herramientas para que trabajes en base a retos con empresas reales, te rifes en ese sentido y que además saques todas esas habilidades de liderazgo, etcétera. Pero ojo, en el liderazgo, no es nada más que yo sea líder. También el liderazgo tiene que ver con saber seguir al líder y saber acatar las órdenes. Eso es algo que yo creo que se tergiversa un poquito o se toma de otra manera. O sea, una cosa es el liderazgo y una cosa es que también yo sepa trabajar en equipo. Que yo pueda... Sí, ser líder y realmente el líder es el que sabe cuando tú estás mal, cuando él es el mejor encargado para hacer esto. Y como tú lo decías, o sea, en un mundo tan nuevo, tan globalizado, que algo que se me ha quedado muy grabado, que no sé si me lo dijeron algunos maestros en prepa o en secundaria, pero que ahorita estamos aprendiendo habilidades para trabajos que todavía no existen. Exacto, para un mundo que todavía no existe. Basura espacial, o sea, energía nuclear. Sí, pero aparte, Fede, te digo, por la misma naturaleza de ustedes, ¿qué haces una noche de fin de semana? ¿Cuántos de ustedes o de los chavitos que vienen de prepa no están jugando Xbox en línea? Sí. Eso no es socializar ni... Te da herramientas, ¿eh? Que te desarrolle otras habilidades, pero a la hora laboral no... Exactamente, y eso es lo que hoy... Hoy, no lo digo yo, lo dicen los empleadores, buscan eso. O sea, ven tu currículum para ver... Antes veían tu currículum para ver cómo te fue la escuela. Ok. Hoy lo ven para ver si juegas algún deporte, porque eso te desarrolla las habilidades de trabajo en equipo y de liderazgo. Para ver si estuviste en algún grupo estudiantil que ayudas. Claro, liderazgo. Ven si haces alguna cuestión artística. Porque todo eso tiene que ver con contacto con la gente y saber llevar. ¿Por qué? Porque en la empresa tú tienes... Vas a tener como compañeros a cinco o a ocho personas o a diez o más, o vas tú a ser el líder de esas personas. Y si no tienes esa capacidad de integrarte con un grupo, de liderarlos, de ser claro al momento de decir tus ideas, pues las cosas no se van a llevar bien. Y porque cada vez son más flipi. Cada vez hay más... Cada vez son más. Para el 2035 ya seamos más de nueve billones. O sea, entonces te va a tocar a lo mejor ya no estar con 30 en la primaria, que son un chingo de todos modos, estar con 50, 60 niños. Exacto. Y tienes que socializar porque el día de mañana ya no... Amazon va a tener que contratar más gente. Google va a tener que contratar más gente. Y si no te sabes socializar con los demás, estoy totalmente de acuerdo que tienes que aproximarte mucho más con la gente para que tú puedas desarrollar las habilidades. Y sí, o sea, sí es como que... Digo, ahorita por la pandemia es la excepción, ¿verdad? Pero definitivamente te aislas porque cada vez te da más flojera. Siento que cada vez te da más flojera como que realmente socializar y realmente porque las cosas se han vuelto más fáciles y puedes literalmente no salir de tu casa por meses y pedir todo por Amazon y que te llegue a tu casa. Bueno, acabamos de vivir la pandemia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, tú hablas de Amazon y hablas de los... Te preparan para empleos que todavía no existen. Pues Amazon, ¿hace cuánto tiene? ¿10 años? Pues como de los noventas, empezó como una tienda de libros digital con Jeff Bezos y luego ya... Sí, pero como es ahora... Sí, como un retail store como 2007, 2008. A lo que me refiero es cómo... Cómo ha cambiado eso... Sí. Y estoy seguro que vienen cosas nuevas. Oye, y por la automatización. O sea, también es no volver que seas irreplazable. O sea, porque si estás estudiando a lo mejor arquitectura... Ok, bueno, en 20 años quizás una computadora ya pueda utilizarse para crear una casa. Pues mira, lo que pasa, por ejemplo, poniendo el tema otra vez de Amazon. Que en sus bodegas ya tienen los robots que van y sacan los productos para empaquetarlos y ponerlos. El chiste es que tú seas el mono que le pica al robot para que vaya por él. Sí. ¿No? O que los programe. O que los programe. Claro. O que los arregle, el que les dé mantenimiento. O sea, sí hay cosas que van a reemplazar al hombre en teoría. Pero vas a necesitar otras habilidades. Y si no te estás preparando, pues entonces ahí se va a poner robo. ¿Qué tan importante cree que es Flippi Nivares estudiar una carrera? O sea, estudiar una carrera universitaria. Porque hoy se sabe que hay muchas rutas hacia el éxito. O sea, bueno, el éxito monetario, como mucha gente aquí en Torero no tiene. O sea, ¿tú crees que realmente es 100% necesario estudiar una carrera universitaria para poder llegar a una felicidad, a un éxito? Ah, para poder llegar a una felicidad y a un éxito, no. No es necesario ni 100%. ¿Qué es lo recomendable? Sí. Te voy a decir por qué. Hay gente que es muy buena para hacer negocio, como te digo. Que tiene labia, vaya. Que tiene labia, pero además la facilidad es de saber que si vendo este, después voy a vender este y multiplico por lo demás y lo hace. Habemos quiénes son buenos para vender este. Y ya. Ok. Ya lo vendí, ya gané. Sí. Yo soy bueno para vender así. Pero hay otros que son buenos para... Vendo este porque va este y luego sigue el otro y aquel día... Entonces vas creando estos negocios. Hay gente que es muy habilidosa así. Sin embargo, la universidad también es un punto de encuentro con muchas personas. En la universidad vas a aprender y a desarrollar habilidades profesionales y personales. Vas a tener además del aprendizaje que te dan los libros y los maestros... El networking, conocer la raza. Vas a tener el networking, exactamente. Entonces, si es que es fundamental, no. Hay cuanta gente no hay que esté muy exitosa personal y económicamente. Este, ni siquiera estudió. Es más, ni siquiera estudió la prepa, ¿no? Sí. Y son muy buenos. No es necesario, pero sí creo yo que lo es recomendable. Y vuelvo a mi romanticismo. La neta es que son de las cosas que en mi país me purgan, me choca que... Que no haya esa igualdad o esa oportunidad cuando todos deberíamos de tener la oportunidad de estudiar, por lo menos hasta la secundaria. Sí. Fíjate lo que te estoy diciendo. Por lo menos terminar la primaria. Sí, por lo menos. Y tenemos un grado escolar ínfimo y, por lo tanto, un grado de preparación que no hay. Y eso, pues, ¿a quién le conviene? ¿A quién le conviene que haya una masa ignorante para poderlos manipular y manejar? Entonces, ese tipo de cosas son las que yo no creo. Yo tuve la ventaja de que mi padre, siendo una persona que estudió, creo que hasta tercero de primaria, y venimos de una familia sencilla, no humilde, porque gracias a Dios nunca nos faltó comida. Pero no éramos una familia de... Ah, guau. No, no, no. Al contrario. Es una familia muy sencilla. Y entonces, este... Mi padre siempre tuvo muy en claro eso. Ellos tienen que estudiar. Y eso me dio la posibilidad de conocer personas, de abrirte, y a mis hermanos igual. Y entonces, hacer... Al final del día, creo yo, que hagas las cosas que a ti te hacen feliz, que te gustan, que puedan ayudar a los demás, y que ganes lana, por supuesto. Pero sí, yo creo que todos deberíamos de tener esa oportunidad, como en muchos países que hay. O sea, aquí es a fuerza. Sí, sí, sí. No, en muchos países donde... Ah, como China. Es estudiar. Sí, de que a huevo... Y también un sistema educativo bueno. Exactamente. En Estados Unidos, por ejemplo, te ven un niño en la calle, a la hora de la escuela. Ah, chida, a ver, tú qué onda, ¿no? ¿Por qué no estás en la escuela? Porque no estás en la escuela. Tú tienes que estar en la escuela. Por lo menos el... Y la mayoría acaban prepa. El elementary school, ¿no? Sí, sí, sí. O la high school, la prepa. Claro. Pero ahí sí, y te multan y te dicen, oye, tú... O le marcas a tus papás. Tu hijo tiene que estar en la escuela, no tiene que estar en la calle. Y al final de cuentas, siento que en esas instancias ayuda... En México está todo puesto. Está la cancha, está el balón, te mandan el pase para el centro y no va a falta meter el gol. Oye, tenemos educación gratis en todos los niveles. O sea, no es como en Estados Unidos que la universidad ya es cara, que se endeudan. Y yo soy muy matemático en ese aspecto. Siento que yo me baso mucho por probabilidades. ¿Qué probabilidad va a pasar si hago esto? ¿Qué probabilidad va a pasar si hago esto? Y cada vez, si elevas tu nivel educativo, estás elevando tus probabilidades de ser exitoso o de tener un trabajo digno. O sea, obviamente, si acabas la prepa, vas a poder obtener un trabajo digno en el Oxxo. O vas a poder obtener un trabajo digno en Simaco, lo que sea. Pero, oye, acaba la carrera y es cierto que es bien difícil hoy obtener un trabajo en general. Tengo muchos amigos que están desempleados por la pandemia, por lo que sea. Pero desde antes también era bien cabrón conseguir un trabajo porque, como tú le decías, ok, tienes tu promedio de 95, pero ¿qué más? ¿Qué más? Porque hay ocho güeyes que también tienen promedio de 95. Entonces, el educarte, el subir tu esfera, a lo mejor no te va a brindar certeza, pero sí va a subir tus probabilidades. Si tienes a lo mejor un 80% de ser pobre, sin acabar la prepa, vas a tener un 70, 60, de a lo mejor salir adelante. Y eso al final es el objetivo. Y es que no todo lo académico. O sea, porque te repito, la educación en la escuela te abre muchas cosas. Y el networking también, claro. Y entonces, yo creo que lo más probable es que si en México la mayor parte de las personas recibieran educación, este sería otro México. O sea, no es como que, el liderazgo sería diferente. Porque, insisto, el liderazgo no es nada más, yo sé dirigir. No, también sé seguir. Y escuchar. Y escuchar, y seguir, y aportarle a mi líder para que él le vaya a... ¿Por qué? Porque a todos nos va a ir mejor a todos y a todos les va mejor. Oye, y también otra cosa que a lo mejor la gente no entiende. Digo, aquí en México está un fenómeno y en Torreán, el chaleganismo, ¿no? De que, güey, es que no puedo. Güey, échale ganas, güey, échale ganas. Pero, oye, también volteándole a la moneda, güey, a lo mejor el niño no comió en la mañana. Exacto. O no tiene una nutrición válida que no le dan ganas de ir a la escuela. O a lo mejor no, sus papás no saben lo que es una... Miopía, y no ve bien el pizarrón. O sea, entonces también hay cositas que a lo mejor nos faltan un poquito, que en Estados Unidos sí se atienden. ¿Y por qué nos comparan con Estados Unidos? Porque estamos aquí ya cerca. Sí, sí, sí. Es nuestro vecino y hasta el basta. Es Estados Unidos. Sí, no mames. Siempre nos vamos a comparar con ellos, ¿verdad? Pero sí como que... Porque también está Belice cerca de nosotros, pero no nos vamos a comparar con ellos. Que ellos se comparan probablemente con nosotros. Probablemente. Y no es que esté mal ni denigrar a nadie, pero pues tú te comparas con el que vas arriba, ¿no? O sea, si juegas fútbol no te comparas con el de la banca, te comparas con el titular. Sí, con Francia, en Europa, todos los equipos. Y desgraciadamente está esta teoría de que la gente es pobre porque quiere, ¿no? Y digo, güey, pues obviamente sí hay sus casos. Me ha tocado ir a la calle. De hecho, hice un video de eso. De que la gente como que le das, oye, cinco pesos no hay pedo. Se los da así y a lo mejor va a comer ese día. Pero el día siguiente te va a volver a pedir otro cinco. Pero si enseñas a lo mejor a trabajar, pues ya va a tener una habilidad para poco a poquito salir adelante. Y es educación al final de cuentas. A lo mejor no tiene un título universitario, pero sí sabe a lo mejor ya barrer o trapear. Es que volvemos a lo mismo. Que no hay educación y entonces, o sea, es integral, es en general. Entonces tú dices, ah, salgo y limpio vidrios, que te echan el agua en el carro. Que para empezar, ¿por qué rayos? Alguien llega y me moja mi carro. O se te trepa en el cofre para limpiarle el... Oye, espérame. Y te asustan a veces porque estás distraído. Y se enojan si no les das. Y se enojan. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces tú los ves. No es algo que yo estoy mintiendo. No. Ellos se ponen ahí a las, no sé, a las 10 de la mañana. Y a las 12 ya se fueron. Eso no es trabajar. Eso no es un trabajo. Vas y sacas para la comida del día. O para la caguama. O para el toque. Y no, así no es. Entonces, sí dices, hay que enseñar. Pero también estaría difícil ponerlos enseñar. ¿Por qué? Porque hay trabajo. Hay empresas que están buscando trabajo, pero ellos no quieren trabajar. Y no sé si un día te ha pasado. Yo lo he experimentado en un par de ocasiones y otros amigos lo han experimentado en varias ocasiones. En cuando les dices, vente, yo te doy trabajo. No quieren. No. ¿Por qué? Porque está más chido aquí. Porque estamos cotorreando. Tres horas al día. Tres horas, cuatro horas. Ya saqué mi cantidad. Y ya con eso comí. Y ya con eso me la cotorreé. Y etc. Entonces, es una cuestión. No es que ellos estén mal. Como cultural, ¿no? Como que... Es cultural. Pero es una cuestión. No es que ellos estén mal. Es que ellos no tienen otra visión de alcance. ¿Por qué? Porque te falta la educación. Flippi, hablando de... Ya para acabar el tema y pasar las tendencias. Tú transicionaste a redes sociales en una época a lo mejor que era ajeno a ti en ese aspecto. Porque tú fuiste la generación que de tele a redes sociales. Cuéntame un poquito cómo fue esa transición. Cómo planeaste todo eso. Porque empezaste a subir videos a YouTube. Ya lo comentábamos en el 2017 que empezaste. Pero, ¿cómo fue? Oye, voy a subir comida también. A lo mejor hago otro contenido. ¿Cómo tú empiezas? Y luego al final voy a tocar lo que estás haciendo con el siglo de Torreón que se me hace muy interesante. Pues mira, como te digo yo, yo entré tarde. Esa es una realidad. Yo entré tarde ahí. Porque ya lo habíamos hablado desde hace mucho tiempo. Y entré tarde. Y un día le dije, chaval, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo que hacemos, pero ahora lo hacemos en menos tiempo. Y lo hacemos para redes sociales. Y sí, empecé bajo otro esquema. Yo, por ejemplo, vendía patrocinadores. Y empecé a cocinar con patrocinio y hacer. En ese aspecto, digo, ahora que estás en YouTube o en redes sociales, te cae el 100% de la lana a ti. O sea, ¿cómo? A mí no me cae lana de las redes. Yo lo que... ¿Los patrocinadores no te daban dinero para...? Sí, a eso me refiero. O sea, yo le vendía a los patrocinadores. Te digo porque yo, o sea, yo no recibo porque no tengo la cantidad de personas. Pero patrocinadores, si te decía, oye, Flipi, te damos esto, te damos lo otro. Y tú, bueno, nos anuncias en tu programa. Yo fui y yo te decía, oye, fíjate bien, te anuncio y tú, la, la, la. Ok. Te voy a cobrar tanto. Sí. Vara, la verdad. Te cobro tanto. En dos, tres, ya grabamos y así. Y ya, pues, era una lanilla que había ahí, que era algo simbólico. Pero, pues, había que pagar también toda la producción. Porque hay que pagar los ingredientes y todo el rollo. Entonces, pues, sí, ahí había una lanilla y era, repito, pues, por un gusto estar ahí. Sin embargo, yo me he dado cuenta e insisto. Ahorita está bien para la juventud, está bien para personas que tienen el tiempo de cárcel. Porque tú lo sabes, Fede, esto es diario, 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 diario. Ya, entonces, a mí hay veces en que digo, ay, voy a hacer un huevo con jamón. Voy a grabar cuando el huevo con jamón. Ya, güey, lo que quiero es comerme el huevo con jamón. Porque me tengo que ir a trabajar, ¿sí? Es que si no te hablo de decir relevante. La gente va a decir, chinga, pues, no soy yo no a este güey. Exacto, es diario, diario. Y yo a veces no puedo, o sea, yo no a veces, siempre no puedo estarlo haciendo. El otro día salí y dije, cada vez que voy al lugar, voy a grabar con mi celular. Y esto lo voy a hacer, ¿eh? Voy a grabar con mi celular y aquí en mi celular lo edito y lo subo. Y sí, fui a unos tacos y fui a unos lunches y fui. Y ya de ahí en más, he ido a lugares, pero no lo grabo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es llegar y comer porque me tengo que ir a otro lado. Entonces, pero esta, yo les digo a los chavos, tienes que planear qué voy a hacer. Y ahora con esta onda y viéndole el potencial que tiene, ¿nunca te ha interesado a lo mejor realmente meterte en serio en redes? O sea, intentar de que a lo mejor, sabes que dame chance, televisora o el siglo, voy a meterme un año full o algo así. No, es que yo lo puedo hacer. Yo lo podría hacer sin necesidad de, sin dame de chance a nadie, porque tú sabes que esto lo puedes hacer. A lo mejor en la tarde que yo llego a mi casa, este, me pongo a cocinar la cena o me pongo a decir cosas, o hablar cosas, porque puede ser que no nada más haga de comida. Otra cosa que mucha gente aquí me ubica, cuando yo estaba en radio, yo era el de la buena vibra, yo era el de la energía, yo era el que ánimo raza y vamos a echarle, el gurú de la mañana me llamaba, ¿no? Era, bueno, era un concepto que se le dio de publicitario. Entonces, podría yo hablar de cosas positivas que además me gustan y leo libros y me gusta ese rollo y hablar de cosas positivas. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero, vuelvo a lo mismo, es tiempo y paciencia que es raro que alguien de mi edad lo tenga. Ok. O sea, creo yo. Sí, sí, sí. Para ponerme a hablar ahorita de, hola chavos, amigos o raza, fíjense que esto, a veces no quiero, ya lo que quiero es llegar a mi casa. Si no tuviera nada que hacer, o sea, por eso te insisto, es que he dado ahí algunas pláticas y talleres de esta parte de creador de contenido de influencer. Bueno, creador de contenido, para ser influencer, bla, bla. Le pongo influencer para que sepan la diferencia entre una cosa y otra. Claro. Entonces. Para ti que es ser influencer. Es alguien que con su credibilidad va a influir en el comportamiento de las personas. Con su credibilidad. Una cosa es que yo sea creador de contenido y una cosa es que me llegue a convertir en influencer. En que la gente empiece a hablar como yo hablo, a comer lo que yo como, a vestir como yo visto, a decir la palabra. Entonces, eso empezó a influir en una comunidad. Y entonces, yo les digo a los chavos, es que eso tienes que planearlo y verlo y decir, ¿qué quiero hacer? Primero haz lo que a ti te guste. No por una moda. ¿No? Ah, yo ahora voy a hablar de maquillaje porque eso está de moda y la Yuya es millonaria. No. Sí, man. Haz lo que a ti te guste. Y luego planifica. Porque tienes que estar subiendo siempre, siempre, siempre contenido, siempre contenido. Entonces, es algo que sí, está cañón. Sí. Ya, ya, yo creo para... Si yo, te repito, como este chavo Oscar Mesa de la Capital. Sí, que es de Quintana. Como el de La Ruta de la Garnacha. Como el de Rorro de Chávez. Como que ellos empezaron con eso, le pegaron a eso y se dedican a eso, está toda. Claro. Ese es un trabajo. Sí, aparte tú también ya tienes 30 años en algo y dices, a la cara de la madre, voy a cambiar totalmente mi esquema. O a lo mejor... Cambias totalmente, que estaría padre porque muchos de ellos ganan muchísimo dinero. Sí. Pero, por ejemplo, tu trabajo es levantarte a crear contenido. Sí. Si no ha sido la oficina ni nada. Entonces, para mí sería más... Yo sería encantado de todos los días levantarme y decir, ahora, ¿dónde voy a ir a comer en la calle? ¿No? Y me van a pagar por eso. Sería increíble por eso porque, aparte, mi video va a llegar a quién sé cuántos millones de personas y me va a caer una super lana al final del mes. O me voy a poner a cocinar aquí en la casa mis huevitos con jamón en la mañana y el video lo van a ver y entonces eso estaría padre. Pero yo ahorita, lo que yo haría, digo, yo lo hago por gusto. Si yo quisiera meterme es para ver si pega. Entonces, tengo que estar tiempo, tiempo, tiempo. Pum, 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 pum. Para ver si pega porque ahora hay millones de personas en eso, ¿verdad? Ya está. Yo ya estoy tarde. Flippy, muchas gracias por haber venido. Realmente fue una plática súper inspiradora, súper de aprendizaje. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? En redes sociales me encuentras como El Sabor de Flippy en Facebook, el de Flippy Nevares en Instagram y en TikTok. Excelente. Pero no hago TikTok. Pero ahí está para que lo sigan para cuando haga. No, es que ahí mi hijo fue el que lo abrió. No te quedas, pero no, olvídense del TikTok. En Instagram, El Sabor Flippy Nevares. En YouTube, Flippy Nevares. No, El Sabor de Flippy se llama en YouTube. Y en Facebook ahí. Y también busquen Salto Terreno, no sean gachos. Va, no, muy bien, claro, sí. También no olviden seguir las redes sociales de Arroba Fede Morado para que no se pierdan invitazos como aquí, Flippy Nevares. Este fue un episodio más de su podcast, Training Topic Talks. Nada más, para acabar, que nos recomiendas una canción, porque tenemos una playlist, que ponemos en la ocasión de todos los invitados. Una rolita que nos recomiendas si eres cumbianchero, si eres reggaetonero, si eres de banda. Cuéntanos de qué nos gusta y una rolita que nos recomiendas. Bueno, a mí me gusta mucho la ópera. No, te caes. A mí me gusta mucho el rock y el pop. O sea, en inglés y en español. No, el reggaetón por generación ya no me agradó. Ni a mi mamá, ni a mis abuelos, ni a nadie le gusta. No, ya no. Entonces, yo te puedo recomendar un rolón que se llama Goodbye Horses de Q. Lazarus. Va, Goodbye Horses de Q. Lazarus. Ok, yo recomendé la canción de Cuando Fue. Y bueno, todo el álbum de Raúl Alejandro es un güey puertorriqueño que es reggaetonero el vato. Se llama Viceversal Álbum. Ahí vamos a agregar varias rolas. Flippy, un gusto realmente conocerte. Hombre, el gusto es mío y qué chido que me invitaste. Hombre, gracias por venir. Te deseo éxito. Me da gusto que aparte estés tan centrado en lo que quieres de tu vida. Porque ahorita lo que platicamos rapidísimo. Sí, sí, sí. Y que veo y me da mucho gusto que estás tomándote en serio el podcast. No es una excusa para venir y cotorrear, sino es realmente investigar un poquito del invitado y tener datos y hacer una plática rica como la que tuvimos. Te felicito. Muchas gracias, Flippy. En serio. Y más, se te más padre de parte de un ícono de la comunicación como lo eres tú. En serio. No, no, te felicito. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Bye. Cuídense. Cuídense.